Muy buenos días, Karina. Información en vivo desde el Congreso de la República, donde todo viene quedando listo para el mensaje a la Nación que brindará mañana la Presidenta de la República, Dina Boluarte, por 28 de julio, fiestas patrias. Se tiene pautiado que la Jefa de Estado salga de Palacio a las 10 y 50 de la mañana y que esté llegando al Congreso de la República a las 11 de la mañana para dirigirse a la Nación. ¿Cuál es el paso? Pues la Presidenta entra por la puerta principal de Palacio de Gobierno, camina por la alfombra roja, ingresa directo al hemiciclo donde brindará este mensaje a la Nación donde estarán ya ubicados los congresistas de la República, cada uno en su curul. Y aquí en el patio principal del Parlamento se ha colocado un estrado de rojo y blanco por fiestas patrias donde estarán ubicados los medios de comunicación. Ellos no podrán movilizarse por el Congreso de la República libremente. Habrán muchas restricciones y es por ello que se les va a ubicar en este estrado para que puedan grabar la llegada de la Presidenta de la República, la llegada de los congresistas también. Asimismo, acá en el patio principal del Palacio Legislativo se están pintando las señalizaciones para los invitados que puedan llegar a este importante evento. Y hay un aspecto importante a resaltar, Karina, pues muchas familias suelen salir al Centro Histórico por 28 de julio y atención con las restricciones vehiculares y peatonales que van a haber en el Damero de Pizarro. Se ha informado que todo el Damero de Pizarro, Girón Azángaro, Girón Lampa, Girón Junín, Girón Ancash van a estar cerrados tanto al tránsito peatonal como al tránsito vehicular desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Asimismo, la avenida Abancay, una de las más importantes vías de nuestra capital, estará cerrada desde el Paradero Hacho hasta el Parque Universitario en tanto dure este evento, la Misa y Tedeum, el mensaje a la Nación por 28 de julio. Es la información que tenemos hoy desde el Congreso de la República donde viene finiquitándose todo para el gran mensaje a la Nación que brindará mañana la Jefa de Estado por Fiestas Patrias. Éxitos en Lima 95.5, La Bosque Integral Perú.